Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Thalía habla del lado oscuro de sus comienzos como artista. Hoy en día, la cantante y actriz Thalía es considerada como una figura icónica de México, cuya fama ha llegado a nivel internacional, pero llegar hasta ese punto no fue fácil para la artista, quien en sus inicios pasó por varios problemas y su música no siempre fue bien aceptada. Mediante la serie The Latin Music Queens, transmitida por Facebook, Thalía confesó que la pasó muy mal cuando estrenó la canción Es un pacto entre los dos. Este fue su tema debut como solista. En aquel entonces, como mujer, fue muy difícil para la estrella abrirse camino en el terreno musical. A mí me vetaron una canción, mi primera canción como solista que era sadomasoquista y súper oscura, no la tocaban en la radio, reveló Thalía sobre el lanzamiento de este tema. La cantante reveló que el tema es un pacto entre los dos, abordó temas que no se acostumbraban en los 90. En dicha canción, Thalía quiso hablar de su intimidad con quien fuera su novio de aquel entonces. Era expresar mi relación sexual con mi pareja en ese momento. Si lo hace un hombre, es divertido y esa es la cultura. Pero si lo hace una mujer, es una vulgar y es una fácil, contó la esposa de Tommy Motola. Y es que por esta canción, Thalía recibió muchas críticas. Era ella la única trabajando como mujer contra la corriente del machismo, contra los promotores y productores. Para mí recordar esos tiempos es muy duro. Sigo sin tener los ovarios para sentarme a escuchar completos los dos primeros álbumes. No puedo, es muy fuerte, no lo sé, es muy triste. Se esforzaba mucho, confesó la actriz entre lágrimas. Thalía reconoció que fue el apoyo de su mamá, la señora Yolanda Miranda, lo que le ayudó a seguir adelante y abrirse camino en otros territorios, donde pudiera expandir su música. En la serie que está participando, Thalía trabaja junto a las artistas Farina y Sofía Reyes y cada jueves trae un nuevo episodio en donde hablan sobre sus carreras artísticas. Las artistas lanzarán a finales de octubre una canción en la cual colaborarán. El productor ejecutivo de este programa es nada más y nada menos que Tommy Motola, el esposo de Thalía y busca mostrar el proceso de creación detrás de la próxima colaboración de las cantantes. Es para que la gente sienta el proceso tan apasionado que hay detrás de las canciones y por tres mujeres totalmente diferentes, pero capas, campeonas, reinas en su industria, en su mundo. Dándolo todo cada una, expresó Thalía sobre este nuevo proyecto. Y a ti, ¿qué te parecen las declaraciones de Thalía? ¿Tú sabías algo de esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!